Vale, mira Vale, he decidido empezar en eso, antes de matar al último enemigo Para que así me contase como baja Vale, lo que vamos a conseguir es el lanzagranadas Tú, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que os venís arriba, que os venís arriba Que os venís arriba, eh, que os venís arriba Bajad un poco, bajad un poco Ya se veis, tío, que están con un mortel allí Eh, ¿dónde hay uno? ¿dónde hay uno? ¿dónde hay uno? ¿me está marcando aquí? Este era Van a aparecer aquí, van a aparecer aquí Aquí el lanzagotete se ha ido con un hilo de vida Ya está, fuera Bueno, vamos a currarnos ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! No hay nada de perfección, tío Oye, 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 oye Uf Uf Tu, 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 tu Pero esta gente Con las explosiones, tío Pues que esta vez las lanzagranadas Es de dificultad máxima, creo Queda un 4, queda un 4, lo tenemos, eh Lo tenemos casi ¿Hay uno aquí? Hola Queda uno, queda solo uno, solo queda uno No, no, no Madre mía, chaval, madre mía Cuantos enemigos, tío, me he fundido todas las jeringuillas que tenía Venga, pero ahora vamos a pasar a hacer recolección Mira, 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 bueno, lo llevamos todos Estamos ya cerca de dos o dos mil Sigue marcando un enemigo Me sigue marcando un máximo un enemigo Como explota, el subfusil explota El subfusil explota lo que coge Vale, aquí nos habíamos dejado un potenciador Mejora la velocidad de intercambio de armas Fuera, 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 fuera Vamos a meternos una jeringuilla, nos quedamos a tope de vida Y vamos a llevarnos el arma No me quites la que tengo, no me quites el subfusil, eh No me quites el subfusil, eh Ah, vale, vale, me he dado un hueco más Vale, 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 perfecto Esto me servirá bien Eh, por aquí no puedo usar, no Por aquí, por lo que sea, no puedo ir ¿He dejado algún alma o algo? Puesto minas, tío Estaba escuchando yo, estaba escuchando yo eso y Y no lo tenía claro, pero sí, sí, sí Son minas, son minas Son minas, váyatela con esta gente Vale, pues hemos hecho esto Mira, aquí hay una puerta, eh Aquí hay una puerta, aquí hay un escondrijo En el que podemos ir para mejorar las cosas Yo creo que vamos a volver a la puerta esta, eh Creo que vamos a ir camino a esa puerta, sí Eh, que de hecho no recuerdo haberlo visto, pero Lo está marcando de mapa porque hemos pasado cerca Ya, ni voy a disparar, ni voy a disparar No quiero mil enemigos encima Aunque los fantasmas son muy fáciles de matar, eh, pero... Si llevas un silenciador, sí Pero no llevas un silenciador Vale, ahí hay un cofrecito que vamos a coger Hay enemigos por ahí arriba Por aquí hay otro cofre Podría ir por aquí arriba y dejar ya el agua Sí, sí, vamos a hacerlo Vamos a cerrar Hostias Puedo subir sin gancho Sí, puedo subir sin gancho Tengo que mirar dónde se... En qué apartado se desbloquea el gancho Vamos, tampoco es que tenga yo aquí dinero ilimitado, eh Ni la había visto, eh Ni la había visto la estatua ¿Y esto qué es? Ídolo Revelación Eso, eso, eso tan rojo... Ah, espérate Esto es la mierda de antes ¿No? Vale Hostia, qué bueno Y se va a ir recomponiendo Vale, se va a ir recomponiendo Y al mismo tiempo va a aparecer aquí el juez Hostia, es el juez Vale ¿El juez no es el que aparece en Far Cry New Dawn, tío? Me acabo de acordar El juez... El juez creo que es el protagonista Creo que es el protagonista en Far Cry New Dawn, el juez Eh, no El protagonista de Far Cry 5 Pero el personaje que interpreta es New Dawn Creo que era eso Creo que era eso, tío Ojo, se nos ha abierto un camino Muchos cofres veo yo aquí, eh Padre ¿Te acuerdas? Aquí me convirtió todo Aquí me convirtió Claro que me acuerdo Tú tenías fe en mí Y yo en ti Vale, veo muchos cofres Pero parece que aquí solo había uno Va a estar según vayamos Perdón Por aquí no hay ninguno Se ha cerrado este lado Estaba perdida Asustada Ay, ay, ay No veo... A ver aquí Vale Y ahora la próxima ¿Qué? Aquí veo rojo Ah... Hmm Entonces la siguiente No, desde aquí no puedo hacer gran cosa ¿Por aquí? Maybe No sé si era así, pero... Parece que vale Vale, espérate Que ahora sí puedo disparar ya de este lado Ok Seguimos subiendo Seguimos escalando la estatua ¿Qué tal? Sí, de ser manipulable A ser manipulador, ¿no? Es un buen camino, ¿eh? Es un buen camino, oye Antes aprovechaban de ti Ahora tú te aprovechas de la gente ¿No? Ahí Ok Ok Subimos No No, 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 no Subimos, ¿eh? Parece que por aquí Vale, ahora sí Ojo Mira, mira, se va reconstruyendo ahí la estatua La estatua la reventamos nosotros Bueno, cuando digo nosotros Digo el protagonista Sube Hace esto Y... ¿Dónde está el siguiente punto? Mira, ¿dónde está el siguiente? Está bien escondido eso ahí, ¿eh? Vale Está guapo esto, ¿eh? Está guapo esto, tío Reconstruyendo la estatua, tío Tenemos que estar aquí Haciendo por el cool Uf Hay que subir aquí Vale, sí Ok Pero ahí Me dicen eso otra vez que se le fue bastante la cabeza, parece, ¿no? Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea, parece que se le fue la cabeza Vale, esto está topado El juez El juez, chicos, el juez Estaba decidido a serlo todo para ti Pero tú ya tenías a una Faye Tu corazón Está doble Faye Ya está bien Que Faye que venía con Joseph Pero Joseph ya tenía otra Que entiendo que era la madre de Ethan, ¿no? Que por cierto No sé si Se conoce su identidad No lo recuerdo Si se conoció Creo que soy subiendo Parece que sí Mira, ahí está la mano ya La mano sosteniendo la biblia Cuando me trajiste aquí arriba con ella Cuando me dijiste que hiciese 20 Supe que si quería estar contigo Tenía Tenía que hacerlo ¿Qué tuvo que hacer? Igual la mató Faith Y por eso no la conocimos Estamos a punto, por cierto De restaurar la estatua Vale, parece que puedo bajar Baja, baja Baja que no te vas a matar Voy a ir con la vida a tope Por si acaso Pero no me voy a matar Ni de coña Vale Estamos en un 95 Esto le queda Pues 1,8 Vale, el juez al carrer, ¿eh? El juez al carrer Hostia Se cargó Pues sentidota a la mujer Sí, a la mujer de Joseph, ¿no? Coge tu libro Cógelo Bueno, que no sé si es una biblia Realmente es Es el libro Estrenado del Edén De esta gente Ojo Consigue bastante más penitencia Mejora la defensa contra el fuego Y recoge la munición de armas especiales La penitencia me interesa De hecho, mira Es que lo vamos a poner ya El otro Resistencia contra el fuego Defensa contra el fuego No me interesa Iba munición de armas especiales Tampoco porque Es suficiente que voy con él Es un fusil Da un salto de fe No me jodas Hostias Me ha asustado, ¿eh? Me ha entrado vértico por un momento Porque he dicho Hostia, que lo mismo Que hay que tener aquí El traje aéreo O el paracaídas o algo Y yo no tengo nada todavía Pero no, no, no Vale, vale, vale Digo, pues Interesante esta parte de la estatua, ¿eh? Me ha gustado Me ha gustado esta parte de la estatua, ¿eh? Con Face me he perdido No, no, no Ah, justo lo he dado Sal, sal, sal Justo lo he dado Cuando estaba poniendo lo de Wyshoff Eh, pero no, no No quería lo de Wyshoff Quería abrir el mapa Y ver dónde estaba yendo Claro, yo estaba yendo Hacia la puerta aquella Tío, suena, tío Todavía fantasma por aquí Ya no se va a hablar de fantasma Sí, ya está El sol fuera, ¿eh? Bueno, 100 metros la puerta No creo que encontremos nada A ese camino Bueno, algún enemigo quizá Pero Nada Ningún evento, ¿no? Nada importante ¿Este? ¿Este? ¿Logando uno? Y se pone Se pone a dispararme Después de que El otro estuviese a punto De matarlo Ahogándolo Es que Mirad cómo revienta esto Es que mirad cómo revienta esto Eh, mejor adoño Cuerpo a cuerpo Nada No, no, no Pues aquí hay una puerta Vamos a mantenernos por la puerta Que nos mande a la otra parte del mapa ¿Qué es esto? Ah, al jardín me manda Ah, pensaba que me iba a mandar En las otras Normalmente las puertas estas Te han mandado a otro A otro lugar No a No al jardín Hostia, mirad el tiempo de carga, chicos Mirad el tiempo de carga De hecho, claro Es que esto Bueno Casi Se podría decir que casi Me ha mandado al jardín Ya veo Esto Está bien A ver, pero déjame mirar un momento Aquí a la izquierda hay algo Vale, no No voy a disparar a esos dos Porque aquí a la izquierda hay algo Y cuando disparé a esos dos Había uno allí más a lo lejos Pasando, pasando Ah, joder Mira lo que hay aquí El libro de Joseph Un libro Revelación Mis mentiras Mis pecados Podemos entrar libros De tus logros Podemos entrar, eh Silencio Haré frente al pasado A mis errores Con honestidad Capítulo 6 La verdad Está leyendo esas palabras Entonces Hay esperanza Entra en tu libro Toda mi vida ha consistido En una serie de mentiras Las repasaré con la esperanza De hallar la redención Wow, me parece interesante esto, tío Estamos repasando aquí La historia de Joseph Seed Me encanta Me encanta El Season Pass de Far Cry 6, eh ¿Cómo vamos a ir repasando La historia de los villanos, tío? Poniendolos en su piel Me dice Sí ¿Eso es mi cuerpo? Bajo el árbol ¿Eso es mi cuerpo? ¿Eso no dice nada? ¿Eso es mi cuerpo? Hijo mío Encuentra a tus hermanos Este es el Joseph moribundo Vamos a entrar por aquí Dice Sí Ojo ¿Dónde estás, John? Bueno, ahí hay un tío colgado ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Hay que matar gente! ¡Vamos a matar gente! ¡Ah, que lamenten haberse puesto en nuestra contra! ¡Ábreles los ojos! ¡Oblíganos a decir que sí! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! No hay ninguna duda Este es el mejor arma que podríamos tener que hacer ¡Pues nada! Lo has logrado Tú siempre has visto más allá Sabías más que no ¡Ibamos a guardar juntos la cagada! Tú nos ibas a salvar a todos Gracias, John Gracias Vale Lee la historia de John Ok Eh... Yo no he leído nada ¿La va a leer Joseph? ¿Yo no has contado a la profe no de papá? ¿Lo has hecho, verdad? ¿Y qué si lo ha hecho? No lo entiendes Te van a separar de nosotros Ya nadie podrá protegerte Dejarás de tener hermanos ¿Y ok? Espera, no Es que... Quería que dejase de hacerlo Quería que dejase de hacerlo Lo único que quise siempre es protegerlo A mi hermanito Le fallé Muchas veces Bueno Quedan dos Aquí ya diría que es Faith ¿No? Que se vea así más Más noble Pues Eran hermanos de sangre Yo no sabía que eran hermanos de sangre, tío No sabía que eran hermanos de sangre Bueno, al menos Al menos Al menos John Joder, muy evidente que aquí iba a estar Jacob A ver dónde lo encontramos a este, ¿no? Jacob Espero que estés listo Ah Ah Mira, aquí está Joder Hombre, Jacob Vale Sí, sacrificar el rebaño Bueno, antes han caído más rápido porque estaban más juntitos Esta Espérate, voy a coger Tal como dijiste Gracias Sé que esto no es real Lo sé Aún así Lea la historia de Jacob Vale Espérate un segundo que me he caído Y lo que quería coger eran las almas, tío Y coger el máximo de penitencia posible, ¿sabes? Aprovechamos, tío, para después hacer más mejoras, tío Subo Aquí subo, joder, aquí subo Ehm Ok, echamos el tronquito Cogete esto de aquí Y antes de leer la historia de Jacob, por favor Ahí hay un cofre Lo he cogido Y nos ha dejado algo Yo creo más o menos lo he cogido todo Vale La historia de Jacob Y queda feliz, ¿eh? Y queda feliz No tiene gracia No es una broma Sé dónde tiene el arma y sé cómo usarla Ya has visto las palizas que da a John Es él o nosotros No, si papá muere dejaremos de ser una familia Nos separarán Ahora nos tenemos los unos a los otros Seremos nuestra propia familia Los tres, John, tú y yo No, ya me he cansado de tenerle miedo Es hora de contraatacar Jacob, no, espera No éramos más que niños Pero Jacob hizo lo que debía para protegernos Se cargó a su padre Pero no por gusto No por gusto Lo he estado explicando, ¿no? Porque Era él O ellos Pero ya demuestra que Este tío le echaba un par de huevos, ¿no? Y que No le importaba tener que sacrificar Vale, ¿veis? Faith Faith es otra cosa, ¿eh? Faith No es hermana Vale Voy a curarme No iba muy mal, pero Pero así aseguramos Los invitamos a nuestra casa A nuestro corazón Y así nos lo pasan Vale Ok Y esto es Uf, aumenta el daño del arma Al apuntar con la mira, ¿eh? Voy a ponerlo He gastado 2.500, ¿eh? En eso Bueno, Faith La última A ver cuál es la conversación ahora con Faith Porque Faith No es hermana Faith acudió a él Acudió al padre Pon las manos sobre tu cuerpo para salir Hasta que ya no me quedó nada Hasta que ya no me quedó nada 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 No, no Te di muchas cosas Una oportunidad Un propósito Éramos una familia, Faith Éramos una familia Y mira cómo están los tres ahora Que ya murieron en su momento Al lado del cadáver de Joseph No murió Mi familia Más tarde Más tarde Más tarde ¿Podréis perdonarme? ¿Podréis concederme la paz? Mira, se cerró el libro Buah, qué bueno, tío Me está gustando esto, ¿eh? Me está gustando, tío Joseph Es un personaje increíble Lo entiendes ya Murieron para que tú pudieses vivir Róspedaz Desobedéceme y habrá sido todo en vano Desobedéceme Y perece Solo podré volver a reunirme con ellos Cuando muera Eso no es una opción No para nosotros Cómo que no Cómo que no A lo mejor para ti no Pero para Joseph sí Joseph Sí morirá en algún momento No es eterno A ver que por aquí hay cositas Saltar del prado Mira, no voy a hacer nada Voy a activar esto directamente Activa esto Vale Vale Bueno, con el subfusil Lo hay sobradísimo Es que mirad, tío Imaginaos esto con la pistola, tío Es que esto con la pistola Sería un desastre, ¿eh? Esto con la pistola, tío Qué suerte Que el primer arma que he hecho Ha sido el subfusil, ¿eh? Venga, muerto este también Venga, el resto Que han desaparecido los cadavres Sí Vale Voy a coger la arma La arma que es